Voy a cantar de un corrido Llamado Rojelio León, un gallo de veras bueno De un estándar bien vestido, con botas y con sombrero A sus fiestas familiares, siempre llega en la suburbana Con ganas de divertirse, tomándose un buen tequila Con un conjunto norteño, dándole gusto a la vida Aunque es muy enamorado, tiene noble el corazón Porque a toditos sus hijos, no quiere sin distinción Es un hombre de palabra, no le gusta la traición Siempre ayuda a sus amigos, y no lo espanta la muerte Le gusta escuchar corridos, como a todita su gente Tóquenme el puño de tierra, y contrato con la muerte Nacido allá en la lobera, entre las verdes praderas Tiene el espíritu alegre, en las malas y en las buenas Tiene toque Lucio Peña, que al cabo mundo ahí te quedas Aunque es muy enamorado, tiene noble el corazón Porque a toditos sus hijos, no quiere sin distinción Es un hombre de palabra, no le gusta la traición Tiene toque Lucio Peña, que al cabo mundo ahí te quedas